¿Está bien? ¿Cuándo, chico? ¿Sí? Muy buenas tardes, señor asambleísta Alex Guamán. Mucho gusto de ver aquí nuestra patria y nuestro lindo Ecuador. Y mucho más al saber que estoy hablando con el que me ayuda a hacer las leyes. Digo con él, que me ayuda, porque yo soy parte de esos emigrantes que están luchando fuertemente allá en los Estados Unidos. ¿Cómo se siente este día mi representante de los emigrantes de Estados Unidos y Canadá, el señor Alex Guamán? Doña Gloria, para mí es un gusto muy inmenso recibir a ustedes en esta comitiva que han venido. Créanme así que es una satisfacción grande donde efectivamente nos estamos dando cuenta que nuestra comunidad siempre está preocupada y tratando de buscar mejoras. para ser atendido de parte gubernamental y lógicamente respaldado con sus leyes. Estamos aquí trabajando y como les vuelvo a repetir, es una satisfacción inmensa. Y tener más que todo una periodista de nuestra comunidad. Presentadora. Nuestra presentadora, sí. Noticias. Gracias. Entonces, para nosotros también es una satisfacción grande tenerla. Para mí, muchísimas gracias por sus palabras. Para mí es un honor formar parte y estar en este momento aquí en la... ¿Dónde nos encontramos? Este es el pleno. Este es el salón. Perfecto. Quería que usted diga con sus palabras, porque este viaje se llama Histórico y Esperanza, de nuestra señora juez Carmen Velázquez. ¿Verdad? Usted lo sabe. Dígame algo de ella, porque yo sé que usted desfiló en las calles pidiendo a la comunidad que podíamos hacer la diferencia, que le dieran el voto. Y ahora que ese hecho se hizo...